Hola amigos y amigas, views un día más, soy Mutitoni, bienvenidos a los Rakas Diarios. Hoy tenemos el sueldo de tu vida y la gran rueda de la fortuna. Este me ha dado premio, estoy muy contento con él, la verdad no sé si es por el nuevo formato, porque es nuevo, por lo que sea, pero me ha dado bastante suerte. Este en cambio nada, es decir, tengo aquí los dos que uno me ha dado mucha suerte y el otro casi nada, porque no consigo que este me dé un premio más allá de dos euros. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo, el sueldo de tu vida, no vamos a parar hasta conseguir los 2000 euros durante 15 años. Pero bueno, igual, quién sabe, quién sabe cuándo puede estar ese premio y dónde puede estar. 6, 2 y 13, necesitamos 6, un 6, un 13 o un 2. 9, vamos a rascar por aquí el otro. 12. 10. 14, madre mía, este tampoco va a tener nada, ¿o qué? 3. Un saco, siempre me salen un saco, me salen un montón de veces con un saco, pero nunca 2. 8 y 4. En este no tengo absolutamente nada, y sigue la mala racha del sueldo de tu vida, ¿eh? Sigue la mala racha. Así que 6, 13 y 2, tengo 9 y 10, 3 y 8, 4 y saco, 14 y 12. No tenemos nada, así que este lo vamos a dar por aquí, por este lado. Y vamos con la gran rueda de la fortuna. Que no lo habéis visto, pero he grabado un par de vídeos y me ha dado suerte, ¿eh? La verdad es que me ha dado suerte. Así que nada, venga, vamos a rascar las 5 estrellitas que tenemos por aquí. El 1, el 17, el 8, el 7 y el 5. Y venga, vamos para allá. Tenemos por aquí un 2 con 50 euritos que me hubieran venido estupendamente. Un 14. Un 12 y no tengo nada. Un 11, que tampoco. Un 6. Ah, bien, me ha traído suerte, no quería decir que todos tengan premios. Lo aclaro antes de terminar de rascar para que luego no me digan que me estoy quejando. 10. 4. Que en este me parece a mí que no voy a tener nada. 16. Que nunca se sabe, nunca hay que perder la esperanza. 18. Y 9. No tengo absolutamente ninguno, como veis. Vamos a rascarlo bien. El 1 no está. El 17 tampoco. El 15 tampoco está. El 7 no. Y el 8 tampoco está. Así que nada, vamos a por el segundo juego. Que es el que está aquí debajo. Y tengo que conseguir una corona. Vale, pues mira. Tengo la moneda de la corona y también me toca el símbolo de la corona. A ver si me trae suerte. Una herradura. Una naranja. Un sol. Un limón. Y nada, un trébol. Ah, en esta ocasión no hemos tenido suerte. En ninguno de los dos, como veis. Corona. Hemos tenido herradura. Manzana. Trébol. Limón. Y sol. Así que nada, amigos y amigas. Gracias por verme. Dale un buen like. Suscribiros. Y nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.